10ª Conferencia Interpretación de la Segunda Parte del Capítulo 8, Continuación y Fin Pasamos ahora a la tercera y última etapa de la segunda sección de la segunda parte del capítulo octavo. La segunda parte trata del sabio. Su segunda sección analiza la aparición del sabio en el mundo real. Y ese análisis se desarrolla en tres etapas. En la primera etapa, Hegel habló de la relación entre el sabio, que es la ciencia encarnada, y que Hegel llama, Das Absolut Wissen, y la Wirklichkeit, la realidad objetiva, considerada independientemente del tiempo. La segunda etapa trataba de la relación entre el sabio o el saber absoluto y el tiempo. Hemos visto que el saber absoluto aparece en el último momento del tiempo. El advenimiento de la ciencia al mundo acaba el tiempo, lo cual quiere decir, acaba la historia. Ya que el tiempo de Hegel es esencialmente el tiempo humano o histórico, la ciencia misma ya no es un fenómeno esencialmente temporal, pues la ciencia acabada es la eternidad que se ha revelado a sí misma. Ahora bien, la separación de la realidad objetiva y el tiempo es puramente artificial. De hecho, la realidad objetiva es esencialmente temporal y el tiempo es esencialmente real, incluso objetivamente real. Para analizar las relaciones entre el sabio y el mundo real hay que reunir, por tanto, los análisis de las dos primeras etapas, hay que hablar de la realidad temporal o, lo que es lo mismo, del tiempo real. Y esto es cuanto Hegel hace en la tercera etapa. Para Hegel, al menos en la PHG, el tiempo es el tiempo humano, es decir, histórico. Por consiguiente, la realidad temporal o el tiempo real no es, para él, la naturaleza que dura en tanto que cosmos o vida orgánica, sino la historia y nada más que la historia. En efecto, cuando Hegel señala en la primera frase el tema de la tercera etapa de su análisis, sólo está hablando de la geschichte, de la historia. Dice ahí esto, 559, 20 a 22, 1, el movimiento, dialéctico, que consiste en el acto, del espíritu, de hacer surgir de sí, von sicher vor su treiben, la forma de su saber. Es el trabajo que el espíritu realiza en tanto que historia objetivamente real, wirkische geschichte. La primera etapa dialéctica, tesis, trataba de la wirkickeit. En la segunda etapa, antitética, se habló del sahit. La tercera etapa, sintética, debe tratar del wirkische sahit. Ahora bien, Hegel dice, wirkische geschichte. Los términos sahit y geschichte son entonces rigurosamente equivalentes. Dicho de otra manera, el sabio no aparece en el seno de una naturaleza que dura en el tiempo cósmico o biológico, sino en la wirkische geschichte, es decir, en el seno de un, mundo, esencialmente histórico. Así que el advenimiento de la ciencia al mundo solamente puede comprenderse en y por la historia. Pero la frase citada confirma lo que dije anteriormente, a saber, el hecho de que, para Hegel, la historia de la humanidad se reduce en última instancia a la historia de la filosofía. Dice, en efecto, que, el trabajo que el espíritu, es decir, la humanidad, realiza en el transcurso de la historia, consiste en la producción de un vicen, de un saber. Y ese saber es el saber que el espíritu, es decir, el hombre, tiene de sí mismo. El progreso histórico es, pues, en última instancia, un progreso de la conciencia de sí, es decir, un progreso filosófico, un progreso que conduce al saber absoluto, como plenitud de la conciencia de sí, es decir, que conduce al sabio o al hombre integral que expresa su conciencia de sí total en y por la ciencia. La historia es, ciertamente, una síntesis de la wirkic gate y el site. Y eso significa que la filosofía, que, como acabamos el heber, no es nada más que la historia comprendida. Presupone, por una parte, la existencia de una naturaleza independiente del tiempo y, en consecuencia, del hombre, eso es la wirkic gate, la realidad objetiva. Por la otra, la filosofía presupone el site, el tiempo mismo, es decir, el hombre del deseo y griega de la acción. Así que no hay filosofía sin naturaleza y sin acción histórica, en el sentido fuerte de la palabra, efectuada en el seno de esa naturaleza. Pero, para Hegel, la realidad objetiva y el tiempo, es decir, la naturaleza y la historia, acción de la lucha y del trabajo, no son sino elementos constitutivos, momente, de la auténtica realidad que es el Wissen. Es decir, el discurso que revela el mundo y el hombre histórico y que es así filosofía. El hombre propiamente dicho, verdaderamente real en tanto que hombre, es, pues, el filósofo. El hombre natural o el animal de la especie Homo sapiens, por una parte, y el hombre de la acción histórica, es decir, el hombre de la lucha y el trabajo, por la otra, no son sino las condiciones necesarias de la realidad verdaderamente humana que es la existencia filosófica. Del hombre. La naturaleza existe para que el hombre pueda pelearse y trabajar. Pero el hombre sólo se pelea y trabaja para poder. Hablar de lo que hace, para tomar conciencia de sí como ese ser que ha hecho cuanto ha hecho peleándose y trabajando. Ahora bien, la conciencia de sí y la filosofía son una sola y misma cosa. Luego el hombre lucha y trabaja para poder convertirse en filósofo, o más exactamente, para poder satisfacerse en tanto que filósofo, es decir, para convertirse en un sabio y producir la ciencia. El que no es filósofo no sospecha, ciertamente, nada de esto. Cree, cuando lucha y trabaja, que está persiguiendo otros fines. Pero lo cree precisamente porque no es filósofo, porque no es verdaderamente consciente de sí, ese hombre no sabe qué es él, ni qué hace ni por qué lo hace. El hombre, incluso sin darse cuenta de ello, tiende, en realidad, a convertirse en filósofo. Pero sólo quienes tienden de modo consciente a ello son filósofos. Y para quienes comprenden la historia y no solamente la crean o la sufren, es decir, para los filósofos precisamente, la historia en su conjunto es una historia de la filosofía, que, evidentemente, se detendrá en cuanto aparezca la sabiduría que, suprime, la filosofía. Eso está claro y, a primera vista, es convincente. Pero cabe albergar dudas al respecto, y ya las formulé en mis dos primeras conferencias. Dije allí que, la identificación de la historia con la historia de la filosofía se impone en cuanto se plantea la siguiente hipótesis, la conciencia de si tiende necesariamente a extenderse lo máximo posible. Dicho ya de y otra manera, el hombre siempre toma plenamente conciencia de las modificaciones creadas en él a través de las transformaciones del mundo exterior, natural y social o histórico. Pero personalmente no pienso que esta hipótesis sea verdadera, yo no pienso que el hombre sea naturalmente. Filósofo, dicho de otra manera, creo que hay que realizar continuos esfuerzos para ampliar cada vez más la conciencia de sí, la cual tiende de modo natural a mantener fijos sus límites, y creo que el hombre podría perfectamente no realizar esos esfuerzos. En cualquier caso, los análisis antropológicos de la PHG no permiten formular esa hipótesis. Se puede constatar el hecho de la existencia del filósofo, pero no se puede explicarlo, no se puede, deducir, la existencia filosófica a partir de la existencia humana tal y como aparece en la PHG. Para Hegel eso carece, ciertamente, de importancia, pues dispone del hecho en cuestión. Escribe al final de la historia y constata que, de hecho, siempre ha habido filósofos para tomar conciencia de los hechos históricos que los hombres han creado y de las modificaciones que esos hechos han producido en el hombre. La cuestión sólo se vuelve importante para quienes no piensan que viven en el periodo en que la historia ya está acabada. Hegel puede decir, por tanto, que, de hecho, la historia siempre es consciente de sí misma, es decir, que es una historia de la filosofía. Y una vez constatado ese hecho puede decir que el hombre en cuanto tal es, en última instancia, filósofo. O en otros términos, que la conciencia de sí humana tiende necesariamente a extenderse cada vez más, a ampliarse lo máximo posible. Y Hegel lo dice efectivamente en un pasaje de la introducción a la PHG que comienza así, 69, 6 a 12, 2. Pero la meta se impone al saber, absoluto, con tanta necesidad como lo hace la marcha del progreso. Esa meta está allí donde el saber ya no necesita ir más allá de sí mismo, donde el saber se encuentra consigo mismo y donde el concepto se corresponde con el objeto cósico, y, el objeto cósico con el concepto. Asimismo, el progreso, que lleva, hacia esa meta no puede, por consiguiente, detenerse, a mitad de camino, y la satisfacción no puede encontrarse en ninguna estación anterior. Si la conciencia de sí es la filosofía y la progresiva extensión de esta conciencia es la historia de la filosofía, esta historia se detendrá necesariamente en cuanto se vuelva imposible cualquier nueva extensión. Y al revés, es imposible que esta historia se detenga antes, pues la filosofía no puede estar satisfecha con una conciencia de sí que aún es capaz de extenderse. Nosotros sabemos que, para Hegel, la imposibilidad de la extensión de la conciencia de sí viene garantizada y revelada por la circularidad del saber que esa conciencia expresa. Pero eso da igual por el momento. Señalemos únicamente que, para Hegel, lo característico de la conciencia de sí en cuanto tal es la tendencia a superar los límites que son claramente límites. El esquema de la evolución histórica sería entonces el siguiente. El hombre actúa y transforma así el mundo dado. Al vivir en ese mundo, él mismo se transforma en función de esa transformación del mundo, él sufre, en cierto modo, las consecuencias. Una vez transformado, él toma, necesariamente, conciencia de esta transformación suya. Y al tomar conciencia de sí, constata que aún está en desacuerdo con el mundo dado, incluso transformado, que la idea que él se hace de sí mismo independientemente de su existencia en el mundo, Begriff, se diferencia de su realidad en el mundo, Hegelstand. Así que actúa de nuevo para transformar una vez más el mundo dado a fin de volverlo conforme a sí. Y el juego continúa necesariamente mientras el hombre no constate un perfecto acuerdo entre él y el mundo, entre el Begriff y el Hegelstand. En ese momento la historia, es decir, la acción, se detendrá definitivamente y el filósofo habrá alcanzado su meta, es decir, la sabiduría, pues ahora es imposible. Una vez suprimida la acción, cambiar y superar así la conciencia que uno ya tiene de sí mismo. Y esto es lo que quiere decir Hegel en el pasaje citado. Lo único es que este razonamiento sólo es correcto si todo hombre de acción es un filósofo y si todo filósofo es un hombre de acción. Pero si el hombre que actúa no practica la filosofía o si el filósofo no actúa, el razonamiento no vale. Supongamos que el hombre que ha actuado no toma conciencia de sí tras la acción. Al equivocarse entonces sobre sí mismo, podría perfectamente no ver la insuficiencia de su acción, es decir, no darse cuenta del desajuste que todavía hay entre la idea ideal y la realidad. Dejará entonces de actuar y se detendrá antes de haber llegado al auténtico final de la historia, que ya no puede ser superado. Y, bajo esta hipótesis, jamás habrá sabiduría sobre la Tierra. Y al revés, si el filósofo no actúa, no podrá transformar el mundo, por lo que tampoco él cambiará, y también aquí la historia se detendrá, así pues, antes de su término absoluto, y el filósofo jamás se convertirá en un sabio. Una vez más, Hegel puede recurrir al hecho del sabio que él mismo es. ¿Pero puede realmente explicarlo? Lo dudo. Y dudo, por tanto, que él sea el sabio que acaba la historia, pues lo característico de la sabiduría es precisamente la capacidad de explicarse a sí misma. Creo que Hegel no tiene derecho a afirmar que la conciencia que no se extiende indefinidamente a sí misma no es una conciencia humana, ahora bien, el Ho afirma en el siguiente pasaje, donde al animal que meramente vive no le opone el ser que toma conciencia de su vida, sino el ser capaz de extender indefinidamente su conciencia. Dicho de otra manera, Hegel no le opone al animal el hombre consciente de sí, sino el filósofo 69, 12 a 23, 3. Lo que está limitado a una vida natural, es decir, animal, es incapaz por sí mismo de ir más allá, inausugeen, de su existencia empírica inmediata, es decir, dada. Pero semejante ser es empujado más allá, inausgetrieven, de esta existencia, dada, por medio de otro. Y el hecho de ser arrancado y arrojado fuera, inausgerisenwerden, es la muerte de ese ser, natural o animal. La conciencia, Begusein en sentido amplio, es decir, el hombre, en cambio, es para sí misma su concepto. Por eso, ella, es de manera inmediata el acto de ir más allá, inausgeen, de lo limitado, besante, y, por tanto, de sí misma, puesto que eso limitado le pertenece exclusivamente, a Heort, para la conciencia, humana, el más allá está puesto al mismo tiempo que la entidad particular, e incelnen, aunque sólo sea junto a lo limitado, como, sucede por ejemplo, en la intuición espacial, donde en cada límite hay un espacio exterior. Así que la conciencia, humana, sufre por, la parte de, sí misma esa violencia. Giewold, que consiste en el acto, de echar a perder, verderben, la satisfacción limitada. El animal tiene, si se quiere, una especie de, conciencia de sí, que Hegel llama Selbstgefühl, sentimiento de sí. Pero esta, conciencia, animal no puede extenderse. Si el animal cambia, si se supera a sí mismo, su, conciencia de sí, se anula en lugar de extenderse, es decir, que se convierte en nada. El animal muere o desaparece cuando se convierte en otro animal. La evolución biológica no es una historia. Y por eso el animal no tiene, pata Hegel, conciencia de sí, Selbstbegussain, sino sólo un Selbstgefühl, un sentimiento de sí. La conciencia de sí característica del hombre es necesariamente, así pues, una conciencia que siempre se extiende o se trasciende. Y Hegel lo dice efectivamente en la segunda parte del pasaje citado. Dicho de otra manera, Hegel tiene en mente en este pasaje ese mismo esquema de la evolución histórica del que acabo de hablar, acción toma de conciencia de sí acción. Y bajo esas condiciones, la historia es efectivamente una historia de la filosofía, y ella debe progresar necesariamente hasta que la filosofía se convierta en sabiduría. Hegel se da cuenta, ciertamente, de la dificultad que entraña cualquier extensión de la conciencia de sí. Habla de Giewoldt, hay que infligirse, violencia, sobre uno mismo para constatar que uno ya no es lo que era. Y, según Hegel, el hombre que no consigue infligirse esta, violencia, no es un ser humano en el sentido fuerte de la palabra. Ahora bien, esta afirmación parece paradójica. Y, en efecto, el propio Hegel debe introducir restricciones en ella. Debe admitir que existen seres conscientes de sí a los que todo el mundo llama, hombres, y que se niegan, aún así, a extender la conciencia que ya tienen de sí mismos. Hegel dice, en efecto, esto, 69, 23 a 70, 6, 4. Al sufrir esta violencia, es cierto que el temor, angst, puede retroceder ante la verdad y puede querer conservar para sí cuánto está amenazado de perderse. Pero ese temor no puede hallar tranquilidad o quietud, Rue, al hacerlo. A menos que quiera quedarse parado en la inercia perezosa y reflexiva, de Dank Nossertragad, en cuyo caso el pensamiento inflige daño a, Verkumert, la irreflexión y su inquietud perturba la inercia perezosa. O, el temor al cambio también, puede consolidarse en forma de esa sensiblería, en fin, Sam Kate, que asegura encontrar, que, todo, está, bien a su manera. Pero, esta seguridad también sufre, una, violencia por parte de la razón, que considera que algo no está bien precisamente porque ese algo es una manera, y no una individualidad, única en su género. O, por último, el miedo, Furcht, a la verdad se puede disimular para uno mismo y, para, los demás detrás de la engañosa ilusión, es Cheyne. ¿Qué hace creer que es precisamente el ardiente celo por la verdad lo que le vuelve tan difícil, cuando no imposible, encontrar otra verdad distinta a la única verdad de la vanidad vana? Eitel Kate, que consiste en ser siempre más inteligente aunque cualquier idea que uno extraiga de sí mismo o de los demás. Esta vanidad vana, que es capaz de volver vana o hacer fracasar, ver Eitel, toda verdad, universal, y de devolver esa verdad a uno mismo, y que se complace con su propio, entendimiento, que siempre se las arregla para disolver todas las ideas y para encontrar sólo el yo abstracto, ICH, seco y estéril, trocne, en el lugar de cualquier contenido, objetivo, esta vanidad, es una satisfacción que hay, desdeñosamente, que abandonar a sí misma. Pues ésta huye de lo universal y no busca, o investiga, más que el ser para sí. Hegel reconoce aquí tres actitudes esencialmente no filosóficas, es decir, tres casos tipo en los que el hombre se niega a cambiar objetiva o subjetivamente, y también a extender, por tanto, su conciencia de sí más allá de los límites dados. Está primero la Gerankenlozetragate, la inercia irreflexiva. Se trata del estúpido, que, como mucho, sufre la historia como una piedra, sufre las leyes de su caída. Este es incapaz de aceptar, consciente y voluntariamente, un cambio, especialmente el cambio que puede significar para él su muerte. Pero tampoco puede rechazarlo consciente y voluntariamente. Asimismo, cuando llega el momento, este hombre es llevado a la muerte como el animal es llevado al matadero. Ahora bien, nosotros acabamos de ver que, para Hegel, eso es precisamente lo característico del animal. Pero aún siendo tan duro con ésta, inercia irreflexiva, se puede afirmar verdaderamente que el hombre que sea tonta en y por esa pereza intelectual, deja completamente de ser hombre. Y después no hay que olvidar que el opuesto a este hombre inerte e indolente, es decir, el hombre de acción que protesta, replica y trata de cambiar cuanto no le gusta, no es lo que generalmente se entiende por, filósofo. Se trata, más bien, de ese, animal rubio, de esa, bestia rubia, de la que hablaba con nostalgia Nietzsche, se trata del hombre que transforma realmente el mundo por medio de su acción y que, como consecuencia de ello, se transforma a sí mismo. Pero eso no implica que él tome conciencia de su propia transformación o que acepte las palabras de quien le diga que ha cambiado, y. En pocas palabras, el hombre de acción no es en absoluto, por definición, un filósofo. Según la definición de Hegel, la, bestia rubia, no es menos animal que el animal inerte, pasivo y conformista. Ahora bien, es evidente que uno vale más que el otro. Y esto prueba que estamos en presencia de una realidad humana, ya que la realidad puramente natural no tiene grados de valor, es absolutamente homogénea desde ese punto de vista. Y para volver al filósofo, no es sintomático que sea precisamente este quien, a ojos del, hombre normal y corriente, adopte supuestamente la actitud de la, sensiblería, de la, en fin, Samkeit. ¿De la que Hegel habla en el texto citado? Pues lo que Hegel tiene aquí en mente es igualmente la actitud del, comprenderlo todo, disculparlo todo, lo cual quiere decir, justificarlo todo y aceptarlo todo. Se trata de la famosa, objetividad, que se espera del erudito y muy especialmente del, filósofo, que se supone que también está ahí para decir, cuanto más cambia algo, más sigue siendo lo mismo. Se puede y hay que decir, ciertamente, que ese, filósofo, no es sino una caricatura, un, sofista. Sin duda, el filósofo puede y debe comprenderlo todo sin, disculpar, nada. Pero tampoco hay que olvidar que quienes no, disculpan, no siempre, comprenden. Y la experiencia muestra que, sin la intervención de hombres que actúan sin comprender, el deseo filosófico de cambiar todo cuanto se pueda y, por tanto, se. Deba cambiar, sigue siendo generalmente ineficaz. Es cierto que se puede responder, con Aristóteles, que el hombre también se sirve de animales para realizar sus fines. Pero la respuesta no me parece muy convincente, aunque solo sea porque los, animales, en cuestión no siempre obedecen y pueden, a veces, protestar. Donde si querríamos darle la razón a Hegel es allí donde habla de la Italkate, de la, vanidad vana, de lo que suele llamarse, individualismo. El hombre que no ve en todo cuánto sucede más que las, emociones, que él siente, el hombre que únicamente quiere cultivar su yo, que él cree que es, personal, pero que, en realidad, al estar aislado y encerrado en sí, es vacío y abstracto, es decir, muy parecido al yo de cualquier otro, individualista, el hombre apolítico y asocial de la falsa trascendencia, que cree que está, al margen de las cosas, y que se contenta con observar los cambios y los conflictos de los demás para poder, regocijarse tranquilamente en la repetida constatación de su propio y permanente acuerdo consigo mismo. Ese hombre del Heist y Gestierreich parece merecer verdaderamente el nombre de, animal erudito o intelectual, que Hegel le da. Pero a pesar, o mejor dicho, a causa, de la aversión que éste inspira, hay que decir de todos modos que es solo una metáfora. Por último, y esta es la objeción más grave, también está el religioso, que, según Hegel, tampoco es consciente de sí, puesto que siempre habla de un yo esencialmente distinto al suyo. Ahora bien, no es ciertamente casualidad que Hegel no lo mencione en su lista, 2. No lo menciona porque es evidentemente imposible hablar aquí de existencia animal, aún empleando un lenguaje metafórico. Sin duda alguna, quien es, o cree que es, filósofo debe saberse infinitamente superior al religioso que no es más que religioso, sin hablar de los demás. Pues el filósofo es el único que puede comprender y expresar el verdadero y auténtico sentido de aquello que los demás se contentan con hacer o sufrir. De manera general, un hombre, individual o colectivo, es superior a los demás en la medida en que los comprende sin que éstos puedan comprenderle a él. Esa es, por cierto, la única definición posible del progreso. Pero decir, como Hegel parece decir a veces, que el filósofo es el único que representa la realidad humana es dar verdaderamente muestras de una, de formación profesional, 3. Yo pienso que Hegel tiene razón en decir que sin filosofía no habría historia. Ni historia comprendida, ya que la filosofía es precisamente, Verstandene Geschichte, toda vez que es la conciencia de sí de la realidad humana en toda su extensión. Ni tampoco historia real, ya que si el presente histórico está codeterminado por el pasado, debe estarlo por el pasado comprendido. Mientras el hombre no tome conciencia de su nueva situación en el mundo comparándola con la antigua, tampoco podrá ver la contradicción, es decir, la negación, que aquella situación alberga. Así que no podrá negarla por medio de su acción, por lo que ésta no será ahí verdaderamente humana o histórica. Y, en realidad, siempre ha habido una filosofía en la base de toda revolución. Y la historia no es sino una revolución permanente, puesto que progresa mediante negaciones de lo dado social. Pero no hay nada que pruebe que siempre habrá filósofos mientras haya hombres sobre la tierra. Dicho de otra manera, la historia podría detenerse antes de alcanzar su término verdaderamente infranqueable. Luego hay que realizar esfuerzos para que eso no sea así. O también, no basta con pensar que siempre llega antes o después un filósofo. Cada uno debería pensar, incluso sin razones convincentes, que quizá él sea el único que puede convertirse en ese esperado filósofo. Y después no hay que olvidar, desde el punto de vista práctico, que aunque la historia la comprendan los filósofos, generalmente la crean quienes no lo son. Y Hegel lo sabe muy bien, puesto que ha dicho que, sin el imperio creado por Napoleón, su propia filosofía no sería posible. Es cierto que, al hablar de Napoleón, Hegel subraya que este es un caso de Begusein, no de Selbstbegusein, 472, in fine, 5. Y tiene razón, pues Napoleón no era efectivamente un filósofo. Pero de ahí a decir que ese gran hombre no era un ser verdaderamente humano es ir evidentemente demasiado lejos. Volvamos al texto del capítulo octavo. Para Hegel, por tanto, la historia se reduce, a fin de cuentas, a la historia de la filosofía. Asimismo, en el pasaje que sigue a la frase que he citado y cuyo tema, según esa frase, debe ser la Wirkliche Geschichte, la historia objetivamente real, sólo se habla de historia de la filosofía. En la primera frase de ese pasaje, Hegel precisa una vez más la diferencia entre la filosofía y la religión, es decir, la teología. En la segunda habla del surgimiento, con Descartes, de la filosofía cristiana tras la destrucción de la teología cristiana en la época del Renacimiento. Por último, en las frases que cierran el pasaje en cuestión resume la historia de la filosofía cristiana, además de moderna, y habla, sin nombrarlos, de Descartes, Spinouse, Leibniz, la filosofía del siglo de las luces, Kant, Fichte y Schelling. No traduzco ese pasaje, 559, 22 a 561, 4, 6, ya que es casi incomprensible sin comentario, y un comentario mínimamente satisfactorio requeriría meses. Me gustaría explicar únicamente por qué Hegel habla en ese resumen de la filosofía en el sentido corriente de la palabra, es decir, de los sistemas metafísicos de Descartes, Spinouse, etc., cuando en el texto mismo de la PHG no ha hablado de ello y no ha evocado más que las doctrinas antropológicas de esos filósofos, especialmente la de Kant. Para comprenderlo hay que recordar que la sabiduría, o el saber absoluto, es una síntesis L de la conciencia exterior y la conciencia de sí. La filosofía, en la medida en que lleva hacia el saber, es, pues, un intento de semejante síntesis. En consecuencia, la filosofía posee un doble aspecto. Por una parte, ella constituye la conciencia de sí, gracias a este aspecto de la filosofía sabe el hombre que es el en tanto que opuesto al mundo exterior. Desde ese aspecto, subjetivista, la filosofía es una antropología. Y los siete primeros capítulos de la PHG han tratado únicamente de esta antropología filosófica. Pues, en esos capítulos, la Begusein todavía se oponía a la Selbstbegusein. Asimismo, la antropología filosófica subjetivista quedaba completada ahí, por un lado, por la ciencia en el sentido corriente de la palabra, que revela el objeto o el mundo natural, y, por el otro, por la religión o la teología, que revela inconsciente y simbólicamente el mundo social, cuatro. Pero toda filosofía digna de ese nombre aspira a un saber. Total. Esto significa que busca una síntesis L la Begusein y la Selbstbegusein. Y desde este aspecto sintético, ella es, metafísica, o filosofía en el sentido propio de la palabra, V. Ahora bien, la síntesis de la Begusein y la Selbstbegusein no se ha llevado a cabo hasta el capítulo octavo, más exactamente, hasta el resumen de los siete primeros capítulos que hay allí. Así que solamente se puede comprender la metafísica de los filósofos del pasado en el capítulo octavo y después de ese resumen. En los siete primeros capítulos de la PHG, esos filósofos aparecían como representantes de la Begusein. Aquí, en cambio, las filosofías aparecen también como intentos de síntesis de la Begusein y la Selbstbegusein. No cabe duda de que esa síntesis no se consigue plenamente más que al final de la historia, en la ciencia hegeliana. Mientras la historia continúe, habrá una contradicción real entre el hombre y el mundo, y toda síntesis, o, acuerdo, filosófico, no podrá ser, por tanto, sino falsa, toda vez que estará en desacuerdo con la realidad. Y por eso las filosofías se, suprimen, unas a otras. Por eso hay una historia. De la filosofía, mientras que no puede haber una historia de la sabiduría. Y la historia de la filosofía es la historia de los intentos, necesariamente truncados, de realizar una totalidad del pensamiento antes de haber realizado la totalidad de la existencia, vi. Hegel resume y critica esos prematuros intentos de síntesis metafísica en la tercera y última etapa de la segunda sección de la segunda parte del capítulo octavo. Pasemos a la tercera y última sección de la segunda parte del capítulo octavo. Hegel acaba de decir, en la tercera etapa de la segunda sección, cómo y por qué la sabiduría resulta de la evolución de la filosofía, cómo y poy que esta evolución solamente pudo detenerse con el advenimiento del saber absoluto hegeliano. Dicho de otra manera, Hegel ha explicado, filosóficamente, el por qué y el cómo del advenimiento del sabio. La tercera sección tratará ahora del sabio mismo. Hegel dirá ahí en qué consiste el sabio que culmina y perfecciona la historia de la filosofía. Ahora bien, el verdadero ser del hombre es su acción. Decir en qué consiste el sabio significa decir, así pues, qué hace. Y como el sabio no hace nada más que su ciencia, hablar del sabio significa hablar del surgimiento de la ciencia, de la acción del sabio que produce la ciencia. 7. Pero el sabio es el filósofo que ha conseguido explicarse a sí mismo. Luego hablar del sabio significa decir cómo se ve el sabio a sí mismo. Y el mejor modo de decirlo es mostrar en qué se diferencia su comprensión, correcta, decide la autocomprensión, insuficiente, del filósofo. Así, Hegel expone sus ideas sobre la actividad del sabio poniéndolas a las ideas sobre la actividad del filósofo tal y como las expusieron los dos últimos filósofos, es decir, Fichte y Schelling. Este método de exposición vuelve el texto, ya de por sí demasiado breve, bastante difícil, 561, 5 a 13, 7. Pero el espíritu se nos ha mostrado como no siendo sólo la retirada, suruxien, de la conciencia de sí a su interioridad o intimidad pura o abstracta, como piensa Fichte, ni como el mero hundimiento, versen Kung, de la conciencia de sí en la sustancia, o en el ser dado natural, y, en, el no ser de su distinción o diferenciación, como piensa Schelling, no, el espíritu, es ese movimiento, dialéctico, del yo personal que se aliena o se exterioriza a sí mismo, sich saner selbst entausert, y, se hunde, versen, en la sustancia, y que, como sujeto, ha ido tanto dentro de sí, mismo, desde esta sustancia, transformándola en objeto cósico y, en, contenido, objetivo del sujeto, que suprime dialécticamente esa distinción o diferenciación de la objetividad cósica y del contenido, del sujeto. Para interpretar este texto en detalle habría que exponer primero las ideas de Fichte y de Schelling, lo cual sería demasiado largo. A falta de espacio me contentaré con un comentario muy superficial. El tema es el espíritu. Pero el espíritu se revela en y por la ciencia, que es la Selbstbegusein del sabio, la conciencia de sí del sabio. Luego hablar del espíritu significa hablar también del sabio. Hegel dice, en primer lugar, que el sabio no se refugia, al contrario de lo que pensaba Fichte, en su, interioridad o intimidad, subjetiva. La actividad del sabio no tiene nada que ver con la actividad del poeta que se aísla del mundo y se repliega sobre sí mismo. Pero esta actividad, dice Hegel después, tampoco tiene nada que ver con la actividad del científico, en el sentido corriente de la palabra, que se pierde en el objeto y olvida su, yo personal. El sabio, al contrario de lo que normalmente se piensa, no está en absoluto, desinteresado, no es en absoluto, objetivo. Continúa relacionando, al contrario de lo que pensaba Schelling, el mundo consigo. Pero, por oposición al poeta, y al contrario de lo que pensaba Fichte, lo que relaciona consigo es un mundo, real, no un, universo, imaginario. El sabio, en su acción, es el, movimiento dialéctico del yo personal, dice Hegel. El yo del sabio es, pues, un yo que se opone a un mundo y que suprime al mismo tiempo esta oposición, que está absorto en el objeto y que se crea asimicino al mismo tiempo como sujeto. Ahora bien, Hegel ha dicho exactamente lo mismo del hombre histórico en general. Lo cual no es, por lo demás, nada sorprendente, puesto que Hegel está hablando aquí del espíritu y puesto que el, movimiento dialéctico del espíritu, no es, para él, nada más que la historia. Así que el sabio rehace en su pensamiento la historia universal en la medida en que el saber revela el espíritu en su, movimiento. Y, en efecto, Hegel dirá en las últimas líneas del capítulo octavo que el sabio o la ciencia, en la medida en que están vueltos hacia el pasado, es decir, hacia el tiempo, es decir, hacia el, movimiento, del espíritu, no son nada más que Begriff Neheschichte. Historia comprendida conceptualmente. Esta historia se relaciona con el, yo personal, del sabio, toda vez que ese yo es el fin último y el colofón de la historia, pero ese yo, por su parte, se relaciona con el mundo histórico real, ya que él no es sino la comprensión de ese mundo. Así, la actitud del sabio es a la vez extremadamente, subjetiva, o, interesada, y extremadamente, desinteresada, u, objetiva. Hegel desarrolla aún más su idea en el siguiente pasaje. Dice ahí esto, 561, 13 a 24, 8. Esta primera reflexión a partir de la inmediatez, es decir, la negatividad descubierta por Fichte, es el acto del sujeto de distinguirse o diferenciarse de su sustancia, es decir, es, el concepto que se escinde, o también, el acto de ir dentro de sí mismo, insidgen, y el devenir del yo, ich, puro o abstracto. Pero como comprendió Schelling, en la medida en que esta distinción o diferenciación es la actividad pura o abstracta del yo igual a yo, ich, es decir, de la identidad descubierta por Schelling, el concepto es la necesidad y el advenimiento, amfgén, de la existencia empírica, das heims, cuya realidad esencial, besen, es la sustancia que subsiste, bested, para sí. Pero, esta es la totalidad descubierta por Hegel, la subsistencia, besteen, de la existencia empírica para sí es el concepto puesto en el interior de la determinación específica, bestentate, y por eso esta subsistencia también es el movimiento, dialéctico, del concepto, que se mueve, en sí mismo. Animselvst, el movimiento que consiste, en descender a la sustancia simple o indivisa, es decir, a la identidad schellingiana, que sólo es sujeto, o espíritu, en tanto que esa negatividad, fichteana, y ese movimiento, dialéctico, es decir, esa totalidad hegeliana. Esto es de nuevo una confrontación entre las concepciones de Fichte, Schelling y Hegel. Pero esta vez el texto es aún más difícil, pues se trata de un resumen muy condensado de los principios últimos de la metafísica de estos tres pensadores. Retengamos únicamente que Hegel opone al, yo abstracto, al, ich, de Fichte y a la, sustancia, de Schelling, la, negatividad, y el, movimiento dialéctico del yo personal, selfst. Y esto significa, una vez más, que les opone la acción y la historia. Dicho de otra manera, la, sustancia, es decir, el ser dado y el mundo natural, no puede convertirse en, sujeto, o en, espíritu, o, en otros términos, no puede revelarse a sí misma a través de la palabra, más que a condición de realizarse en forma de un mundo temporal histórico, de un mundo que incluya, por tanto, al hombre que actúa. Y si el sabio quiere realizar plenamente el espíritu revelando mediante su ciencia la totalidad del ser, entonces primero debe comprender conceptualmente el devenir del espíritu, es decir, la historia. En efecto, el ser como, sustancia, no es ser revelado o, espíritu, más que en la medida en que incluye al hombre, revelar el ser en su totalidad. Significa, así pues, revelar al hombre. Ahora bien, el hombre es acción, y la acción es, movimiento, devenir, tiempo o historia. Por consiguiente, no hay ontología, o, logique, sin una fenomenología o una antropología previa que revele al hombre y la historia. Viene, por último, una tercera y última presentación de la misma idea en el pasaje que cierra la tercera sección de la segunda parte en general, 561, 24 a 3 6, 9. El yo del sabio, no debe, al contrario de lo que piensa Fichte, fijarse en la forma de la conciencia de sí por oposición a la forma de la sustancialidad y la realidad gócica, como si tuviera miedo de su alienación o exteriorización, en Tauserung. La fuerza del espíritu consiste, por el contrario, en, el hecho de, permanecer idéntico a sí mismo en su alienación o exteriorización y en poner, en su calidad de entidad que existe en y para sí, el ser para sí solamente como, un, elemento constitutivo, moment. Al igual que el ser en sí. El yo, es decir, aquí, el sabio, tampoco es, al contrario de lo que piensa Schelling, una tercera entidad que arroja las distinciones o diferenciaciones al abismo de lo absoluto y proclama su igualdad o identidad en ese absoluto. No, el saber, encarnado en el sabio, consiste, por el contrario, en esa aparente inactividad que no hace sino contemplar la manera como la entidad distinguida o diferenciada se mueve, dialécticamente, en sí misma y regresa a su unidad unificadora. Siempre es lo mismo. Frente a la conciencia de sí aislada de Fichte y frente al absoluto Schellingiano en el que la conciencia de sí se aniquila a sí misma, Hegel opone el, movimiento dialéctico desde lo opuesto hacia la unidad unificadora. Y ahora sabemos qué significa eso. En el plano de la realidad significa que la unidad total y homogénea del ser no es dada, pues la unidad anterior a la oposición es incognoscible, sino que se crea en y por el tiempo que opone el hombre o el sujeto frente a la naturaleza o al objeto. Y en el plano de la revelación a través de la palabra significa que la ontología o la revelación conceptual del ser, que debía exponerse en la logique, en el seno de la segunda parte del sistema, debe ser el resultado de una revelación conceptual previa del devenir, es decir, de la historia, es decir, del hombre, que ha sido expuesta en la primera parte del sistema, es decir, en la PHG. Unas palabras más para terminar. Hegel habla de la, aparente inactividad, del saber absoluto, es decir, de cuánto constituye el ser mismo del sabio. Inactividad, porque el sabio, como siempre se ha dicho, no hace sino contemplar lo que es, sin cambiar nada. Pero inactividad solo, aparente, porque el sabio contempla la acción y porque él llega a la contemplación del ser eternamente idéntico a sí mismo gracias únicamente a la contemplación de la acción, es decir, del, movimiento, del devenido de la historia. La ciencia, por tanto, presupone esencialmente la acción. Y por eso la ciencia misma es, si se quiere, una acción, en el sentido de que es un movimiento circular y perpetuo. Dicho de otra manera, la ciencia es dialéctica. Pero es dialéctica solamente porque el ser que ésta revela es dialéctico. Y el ser es dialéctico porque incluye efectivamente al hombre o la acción, y porque el ser que incluye al hombre se realiza y se revela en y por el tiempo, es decir, en y por la acción humana histórica. La acción del sabio, es decir, de la ciencia, se separa del hombre y se traslada al libro. Cuando el, movimiento dialéctico, deja de ser movimiento del mundo o historia, se convierte en movimiento de la palabra concepto o, dialéctica, en el sentido corriente de la palabra. Y esa separación del hombre, o ese tránsito del, movimiento, a la palabra concepto, se produce porque el mundo y el hombre, una vez exentos de contradicciones, ya no pueden, moverse. Dicho de otra manera, el mundo está muerto, ha desaparecido en el pasado, con todo lo que eso implica, incluido el hombre. Y como están muertos, el mundo y el hombre en el mundo ya no pueden servir de soporte material al concepto, dialéctico, que continúa, viviendo, o, moviéndose. A partir de ahora, el soporte material del, movimiento, perpetuo del concepto está en el libro que se titula Logik, este libro, Biblia, es el Logos Eterno Encarnado. El sabio no actúa, por tanto, como hombre. Pero no actúa así únicamente porque, en cuanto la sabiduría se vuelve posible, el hombre ya no puede actuar. Y al revés, la sabiduría solamente se vuelve posible cuando todos los posibles objetivos humanos ya se han alcanzado efectivamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.